Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de hoy? Sí, listos. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase y les mandé en el WhatsApp lo que es el archivo plantilla que vamos a ocupar este día para la clase. Entonces, vamos a ver una siguiente función de búsqueda y referencia que se denomina función buscar H. Buscar H, digamos, que se le puede denominar búsqueda en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, de eso viene la H al final. Ahora, buscar H, si te das cuenta, funciona de manera similar a la buscar V, solo que en vez de buscar columnas donde dice aquí columna ganador para abajo, puntos para abajo, premios para abajo, él va a buscar en forma a la derecha. O sea, por ejemplo, vamos a relacionar acá el listado 1 con el listado 2, el de abajo. Entonces, el de abajo, si te das cuenta, está jalando los premios, mira. Y está jalando la camisa, entrada al partido y la tablet, ¿verdad? Entonces, está relacionando filas. Te das cuenta, el producto, desde la fila 15 a la 18 están los productos, ¿verdad? La 15 es la cabecera, ¿verdad? Pero el listado de los premios, por decir algo, son tres tipos de premios. La fila 16, 1, la 17, otro, la 18. Entonces, buscar H, así va a funcionar. Esto, recordar que en la plataforma aparece de manera resumida. Si te vas al manual, en el manual está acá, buscar H.8, o sea, clase 8, le das clic, ¿verdad? Esta es la otra función de la categoría de búsqueda de referencia, ¿verdad? Buscar H. Y acá te dice, mira, que busca un valor dentro de una fila y te devuelve el valor encontrado. Y aquí está un pequeño ejemplo, mira, buscar V, buscan valores para abajo. Y buscar H lo busca a la derecha, mira, en horizonte. Y aquí está el asistente, lo que es la sintaxis, mira, necesita siempre un valor buscado, una matriz donde lo vas a buscar, en vez de poner columnas, pones fila. Y luego, donde dice ordenado, es la famosa situación de poner coincidencia exacta, ¿verdad? El falso o el cero. Y no que sea aproximada. Y acá te explica la sintaxis y luego vienen los ejemplos, ¿verdad? Entonces, para ya tratar esta función, vamos a abrir el archivo de Excel que te mandé, ¿verdad? Dice buscar H. Entonces, está así, mira. Búsqueda en forma horizontal, o sea, en filas. Si te das cuenta, esta imagen tiene ambas, buscar H y buscar V. A veces vas a tener ejercicios en que vas a mezclar ambas. O sea, puedes tener una hoja en que vas a tener situación buscar H y situación buscar V. Perfectamente. ¿Y eso depende de qué? Depende de los datos como estén. Mira, si los datos están así, horizontales, es buscar H. Si los datos están verticales, es buscar V. La sintaxis, aquí está, mira. Es similar, muy similar a la anterior. Pones buscar H, abrís paréntesis, cerrás paréntesis y lleva las cuatro partes. Verá el valor buscado, el rango donde lo vas a ir a buscar, la fila que vas a necesitar que te dé el dato. Y la coincidencia exacta, que es falso, ¿verdad? Cero. Bueno, pero veamos ejemplos ahora. Vaya, ejemplos. Mira, vas a tener este cuadro, mira. Este cuadro, donde me he posicionado, estoy en la C14, 15 y 16. Este cuadro está hecho horizontalmente y es, digamos, un listado de productos o un inventario, por decir algo. El primer campo, bueno, los tres campos están acá al inicio en la C14, 15 y 16. Código de producto, descripción y existencia. Vaya, de ahí en adelante están los registros, ¿verdad? El campo clave para nuestra búsqueda va a ser el que está en amarillo. Nosotros nos vamos a guiar por el código del producto para poder encontrarlo, colocarnos, digamos, acá, ¿verdad? Y poder darte lo que es la descripción y lo que es la existencia. Entonces, si te das cuenta, el primer campo está en la fila 1, mira. Todos los códigos van a estar en la fila 1. Luego, el segundo campo, todas las descripciones están en la fila 2. Y el tercer campo, todas las descripciones están en la 3. O sea, no está para abajo, mira. No está para abajo. No está para acá. Está hacia allá. Entonces, tu matriz toda es esta, que está acá, marcado con sombreado. Pero, vas a contar cuántas filas tiene. 1, 2, 3. ¿Estamos? Entonces, venís y arriba vas a... Vamos por lo general. A veces sí, a veces no. Depende de tu dato. Vas a armar tu pequeño formulario de búsqueda, ¿verdad? En este caso, el formulario de búsqueda te va a pedir que digites un código. Mira, el código 1010. Y te tendría que dar los datos que pide abajo. Por ejemplo, si yo doy código, quiero buscar descripción. Me debe dar sí ergonómica. Y quiero buscar existencia. Y me debe dar también la existencia. Mira, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, teniendo en consideración que la matriz tiene tres filas. 1, 2, 3, porque tiene tres campos. Teniendo claro eso, ahora vamos a... Ya armado nuestro formulario de búsqueda, vamos a poner la función buscarH. Arriba está el sintaxis, mira. Como ya venimos de la buscarB, vamos a entender un poquito más fácil. Entonces, ponemos buscarH. Mira, la de en medio. Clic y tap y llamamos. Valor buscado va a ser el código que le estás dando arriba. ¿Correcto? Punto y coma. La matriz, ¿dónde va a ir a buscar? ¿Cuál será? Bueno, la matriz es donde están los datos. En este caso, si los datos están acá, puedes marcar toda esta matriz. Esa es una opción. Puedes marcar toda esa matriz. O marcar solo de los datos. En adelante, ¿verdad? Primer registro. Ojo, el primer registro comienza después de la cabecera, ¿verdad? Entonces, venís y marcas la matriz de datos, ¿verdad? Punto y coma. Ahora, lo que sigue es el indicador de filas. ¿En qué fila está lo que yo ando buscando? Si te das cuenta, te andas buscando la descripción. Eso está en la fila. Está numerado acá. ¿En la fila qué? Dos. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y ahora, lo que venimos pidiendo es qué tipo de coincidencias. Exacta, ¿verdad? Acá ya sabes que le puedes poner falso o cero. Y si te das cuenta, ahí encuentra. Para el código 1010, está abajo. Lo he puesto abajo para que se vea. Encuentra que la descripción es la siergonómica. Y, correcto, así es. Si yo pongo el código 1020, va a encontrar la siguiente. Recordá que he marcado solo esta matriz, ¿verdad? Occional, en algunos marcan lo que es las cabeceras y otros no. Pero realmente solo buscan los registros. Ahora veamos. Voy a buscar la existencia. Está mal escrito así, ¿verdad? Existencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, lo ponemos en la celda donde vamos a poner el resultado. Ponemos igual. Y es la buscar H. Buscar H. Valor buscado es el código que te hemos dado ya. 1020. Está en la D8. Punto y coma. La matriz. Y la volvés a marcar. ¿Verdad? Es esta. Punto y coma. Indicador de fila. Te piden la existencia. ¿En qué fila está la existencia? En la 3. En la 3. Correcto. Punto y coma. Y ya sabes, ¿verdad? Lo que viene es el falso o el cero. Mira. Falso. Coincidencia exacta. Y ahí está. Mira. Entonces viene y es este el que ha marcado. Mira. Entonces ahí vemos que da. Vaya. Situaciones. Mira. Primero. Si está llevando un registro horizontal. O sea. Para acá. Para acá. Ya sabes de que el Excel. Son 16200 y algo. De columnas que puedes tener. O sea. No puedes tener. Ah. Y ya ocupé. Una. Dos. Tres. Tres. 16232. Algo así. Menos tres. Esos son los registros que puedes tener acá. O sea. No vayas a esperar. Que aquí te vayan a caber cincuenta mil registros. En forma horizontal. O sea. Del diez noventa. Y comenzar a meter más registros acá. No. Porque te va a llegar hasta ahí. Mira. Hasta ahí ve. Entonces. Es ineficiente trabajar así. Pues trabajar unos cuantos. ¿Verdad? Pero no así. Entonces buscar H. Se comporta de la manera igual que. La anterior. O sea. Busca hacia adelante. No busca hacia atrás. O sea. Si yo. En vez de código acá. Tuviera datos ahí. Como fila. Digamos. Que fila tuviera. Eh. Dewey. Bueno. Bodega. Bodega. ¿Verdad? Bodega. Y aquí estuviera la bodega. Uno. Dos. Tres. O sea. Yo no puedo darle el código. Y que me dé él. El número de bodega. Porque no busca para atrás. O sea. No. No. Por decir algo así. Siempre va. Tu busca. Tiene que ser. Hacia. Delante del campo clave. Y tu campo clave es este. Delante podría ser. Eh. Para abajo. ¿Verdad? Aquí ve. O sea. Él no te va a buscar. Eh. Hacia allá. ¿Estamos? Entonces. Estás en la fila catorce. Tu campo clave está en la catorce. Él no te va a buscar. Eh. De la trece. Para allá. Entonces. Hay que tener en consideración eso. Te va a buscar. Así como vienen aquí. Uno. Dos. Tres. ¿Verdad? Ahora. Recordá. Que. Ojo. Los productos. Eh. Están siguiendo la flecha. O sea. Este es un registro. ¿Verdad? El día. De diez. Lo que he marcado. El otro. El diez veinte. Es así. Entonces. Él va a ir adelantando. Según esta flecha. Bueno. Teniendo en consideración eso. Acá. Lo que. Se te recomienda es. Si esta matriz. No va a cambiar. Y son varios elementos de búsqueda. Anclarla. Acá. ¿Verdad? Dice matriz. La tenés que anclar. Para que no se mueva. Y. Eh. También. Puedes anclar. El. El campo de búsqueda. Que en este caso. Es código. Vaya. Otras cosas. Este listado. Si yo le agrego. Un producto más. Por ejemplo. Acá. Yo le agrego el diez. El diez noventa. El diez noventa y cinco. Y es. Y es. Es un producto. X, X, digamos. Producto X. Ah. Y existencias. Las cincuenta. Cincuenta. Entonces. ¿Qué va a pasar? Ese producto nuevo no está en la cobertura de tus datos. Porque la matriz. Si te das cuenta. La matriz. Mira. Llega hasta el diez noventa. Entonces. ¿Qué te toca? Te va a tocar extenderla. ¿Verdad? Esa es una. Y si agregas otro campo. Acá. Existencia. Aquí le pones. Bodega. Bodega. No hay ningún problema. ¿Verdad? Bodega. Ah. 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 Ahí hay todo. Entonces. No hay ningún problema. ¿Qué te va a tocar? Venir y extender la matriz también. Porque. Acá. Vas a poner otro campo de búsqueda. ¿Verdad? Que. Se va a llamar. Bodega. Bodega. ¿Verdad? Y entonces. En este campo de búsqueda. Eh. Copias la función. Y en este caso. Aquí. ¿Qué indicador de fila sería? La 4. Correcto. Ajá. La 4. Entonces. Venís. Y acá. Eh. Fila 3. Yo le digo. Fila 4. Y ahí está. Aquí te va a tener que dar. Aquí se movió algo. Este. El valor. Valor de búsqueda. Vamos a hacer. F2. Aquí está. Bien. Es de 8. ¿Verdad? Y te va a dar bodega. Quizá. Bodega. ¿Verdad? Y ya. Ya incluí también el. Código 10. 95. En el 10. 95. Veamos. Bien la fórmula. Acá. Solo. Agregué una fórmula. ¿Verdad? X. 10. 95. Cuando son matrices así. Es bien fácil extender. Eh. La cobertura. A través de. El mouse. ¿Verdad? Mira. O de gavés. Vale. Y aquí. Ya sabes. ¿Verdad? Que si vos pones un producto. Y. 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 Ese producto no está. ¿Qué tenés que hacer? Envolver esta función. De buscar H. Con la famosa función. Si. Punto. Error. En donde la primera parte. De si. Punto. Error. Es buscar. La función de buscar H. Y la segunda parte. Sería. No. Admit. Admitido. ¿Verdad? Y ahí estamos. Mira. Entonces. Si. Punto. Error. No. Admitido. Ah. Veamos. Bueno. Es una cosa. El nombre que tenemos. Entonces. Venís. Y. Colocas la función. Eh. Esta. De si. Punto. Error. Para el manejo del error. Y. Te va a funcionar. ¿Verdad? Diez. Treinta. Bueno. Entonces. Acá. Hemos visto. En forma introductoria. La. La buscar H. Esto va a depender. De cómo. Ojo. De cómo. Tengas tus listados. ¿Verdad? Esto. Lo voy a borrar. Eh. El que acabo de agregar. Y. Si lo borro. Ya sabes que va a pasar. Entonces. Eh. Borramos este ejercicio nuevo. Y. Ah. El. El producto este. Eh. Diez. Noventa y cinco. Igual. Lo puedo borrar. Si ya le aumenté cobertura. No importa. Porque. Eh. No lo. No. No lo tengo. ¿Verdad? Acá. Está. Ok. Entonces. Venimos y. ¿Tenemos alguna pregunta? Con lo primero que hemos visto de buscar H? ¿Estamos bien? Estamos bien. Vale. Ahora. Este mismo ejercicio. Este mismo ejercicio. Lo vamos a convertir en dos. El listado que está abajo. En forma vertical. Eh. Está construido. Solamente con funciones de de búsqueda. Por acá. Te van a dar los códigos. Y. Vos. Vas a tener que conformar el listado. O vertical. ¿Verdad? Pero no estoy buscando V. Porque mi matriz. Es la que está arriba. Entonces. Como la matriz que está arriba. Es horizontal. Abajo. Voy a poner. Buscar H. ¿Estamos? Entonces. Vale. Venimos. Y. Me van a dar ese. Listado de códigos. O yo lo voy a ir escribiendo. Y esto no es nada más que venir y agarrar estos códigos. Control C. Y venir aquí. Botón derecho. Eh. Transponer. ¿Verdad? Transponer. Valores. Transponer. Y ahí tienes el montón de listado. O te lo conseguiste o lo vas digitando uno por uno. Pero. La idea es que. De. El listado que está arriba. La. Eh. Traerme lo que es. La descripción. Para la descripción. ¿Verdad? Y. La cantidad. Para la existencia. Y así. Por ejemplo. Eh. El código ya lo tengo. ¿Verdad? Que. Eh. No lo voy a. No lo voy a poner con la función de búsqueda. Porque realmente ya está. Pero para que mires. Es así. Vas a poner el código. Donde dice código de producto. Y. Después vas a buscar. Descripción. Y todo lo demás. Entonces venimos y. Vamos a poner la función buscar H. Buscar H. Ok. El valor buscado. Es el que está a la par. ¿Verdad? A la izquierda. Sí. Porque ahí le estoy dando. Este. Punto y coma. Este sería mi formulario de búsqueda. La matriz. Es. Esta. La de los datos. ¿Verdad? Punto y coma. Y el indicador de fila. Es la descripción. Porque ya tengo el código. Entonces es la fila 2. Punto y coma. Y la coincidencia es. Exacta. Y ahí traje lo que es la. Silla. Correcto. Ahora vamos a traer lo que es. La. Existencia. Sería igual. Buscar H. Valor. Dado. Es el código que tenemos ahí. A la izquierda. Punto y coma. La matriz. Acá ya sabes. Si quieres le pones los. Nombre a la matriz. ¿Verdad? Punto y coma. Indicador de fila. Es la 3. Y la coincidencia. Para que mire. Es 0 también. 0 o falso. Lo mismo. Entonces ya tengo el primero. Mira. 10. 10. Si ergonómica. Si ergonómica. 15 en existencia. Y 15 en existencia. Vale. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer. Para que se reproduzca. La misma logística. Va a ser. Para todos los demás. No sé cuántos son. ¿Ve? Son. 9. Entonces. Si yo vengo. Y les pego la descripción. A todos. Le doy dos clics. Pasa. No he terminado. ¿Por qué? Primero. El valor buscado. Está bien. Pero la matriz. Se movió. ¿Verdad? Bajó una fila. O sea. Bajó una fila. Porque es verdad. He bajado un registro. Y en la otra. Va a bajar otra fila. Y por último. Esto va a estar. Bien desfasado. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué tenemos que dejar fijo? ¿Y en dónde? Va. El valor buscado. Está bien. Porque cada vez que yo bajé. Va a ir bajando. Y ahí. Estamos de acuerdo. Ahora. La matriz. Debe quedar fija. Sí o no. La matriz. Va a estar estática. Aquí se movió. ¿Verdad? En vez de D15. Debe ser que. D14. ¿Verdad? ¿Verdad? Y en vez de terminar en L17. Debe terminar en la 16. Esa matriz no debe moverse. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? La vamos a anclar. Vale. Ok. Y el indicador de fila. En este caso. Siempre va a ser la 2. ¿Por qué? Porque sí. Voy a estar en la descripción. Vale. Mira. Y ya pasó al segundo producto. Mira. Porque es el código 2. ¿Verdad? Ok. Entonces venimos. Y. Si nosotros copiamos. ¿Verdad? El último producto. Es. Pantalla. ¿Estamos? Entonces. Ahí. Sí. Funcionó. Ok. Con existencia. Si nosotros lo copiamos. Es lo mismo. Mira. Es lo mismo. ¿Verdad? Si sigue moviendo. Sigue moviendo. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es. Dejar. El valor buscado. Relativo. Para que siga bajando. Verá 20. 21. 22. Hasta donde llegue. Y la matriz. La matriz. Es dejarla. Fija. Y. El indicador de fila. Pues en este caso. Si es la 3. ¿Verdad? Ok. La imagen. Y luego copiamos. Y ahí está. Mira. Y aquí está. ¿Verdad? Entonces. Nosotros. Lo que hemos hecho. Es que. Teníamos. Nos mandaron los datos. Acá. El inventario. Y viene en forma horizontal. Y no lo voy a cambiar. Por eso no lo transpongo. Ok. Porque si lo transpones. O sea. Va a ser una copia. ¿Verdad? Pero el problema. Es que si lo transpones. Ya vas a ver. Don derecho. Control C. Y acá lo voy a transponer. Vamos a ver. Pegado especial. Y acá le digo. Bueno. Ya le di valores. Pero. No sería. Sería todo. Transponer. Vaya. Mira. Ok. Acá. Digamos. Que. Andamos bien. ¿Verdad? Ahí es ajustar el. Y llegamos a lo mismo. No. Pero. El problema va a ser esto. Mira. Bueno. Mira. En el dato original. Que está arriba. Arriba. Yo voy a hacer el cambio de la existencia. Acá. En vez de 15. Le voy a poner 75. Y solo se actualiza uno. Mira. Este. Y el de la función buscar. El otro no. Porque. Eh. Hice un copiado. Entonces. Ahí está el detalle. ¿Verdad? De que copiar. Contrasponer. O sea. Copiar. ¿Verdad? Copiar. Más. Transponer. No sé. Transponer. Entonces. Sería con N. Creo. No es lo mismo. Y cambio abajo. Todo lo que yo cambie. Por ejemplo. Este son 500. Todo lo que yo cambie. Estos dos valores. No son iguales a estos. Mira. Pero si son iguales a allá. ¿Te das cuenta? Entonces. Acá. Con la función de búsqueda. Nosotros hemos convertido. Este listadito. Mira. En. Vertical. Ahora. ¿Por qué lo hemos hecho así? Bueno. Porque son opciones de. De búsqueda. ¿Verdad? No es copiado. Ni nada por el estilo. Mira. Arriba. Buscamos datos. Y los presentamos. De esta manera. Abajo. Construimos un nuevo listado. Ahora. Ya sabes. ¿Verdad? Si acá. Falla esto. Mira. Ahí está el detalle. ¿Verdad? Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos. Con este listado de. Que lo estaba en. Horizontal. Y lo pasamos a. El resultado vertical. Con. La función h. ¿Estamos? Y la diferencia. De transponer. De copiar y transponer. O sea. Copiar y transponer. No es. Viable. Para esto. Ejercicio. Porque. No te. No te actualiza. ¿Estamos? Vaya. Ok. Hoy vamos a ver. El ejercicio dos. Buscar H2. ¿Verdad? Vaya. Mira. Acá. Tenés esta matriz. Esta matriz. Está así. Mira. Son tres años. Eh. Eh. Ventas de zona por año. ¿Verdad? Son tres años de venta. Ahora. Y aquí están las ventas. Y en la zona. Son tres zonas. Central. Occidental. Y oriental. Entonces. Este está distribuido. Por año. Por año. Lo que me interesa. Es año. Y zona. Y claro. ¿Verdad? Como lo que sobra. Son las matrices. Yo puedo ver. Pero aquí. Toda mi matriz de búsqueda. Toda mi matriz de búsqueda. Es esta. Por lo tanto. Eh. Yo voy a construir mi formulario de búsqueda. Yo voy a dar el año. Para este caso. Voy a dar el año. Y vos me vas a poder dar. Todo lo demás que ahí esté. ¿Verdad? Si yo te doy el año. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a encontrar. Eh. ¿Qué? Específicamente el año. Está en la fila 1. Mira. Y como es buscar. H. Yo te puedo dar. Lo que está en las demás filas. Lo que está en la fila 2. 3. 4. Y 5. O sea. Te puedo dar cantidades. ¿Ya? Y eso incluye el total. Entonces. Venís. Y toda esta. Tu matriz. Tiene. ¿Cuántas filas? 5. Ok. Entonces. Yo puedo buscar por año. ¿Estamos? Vaya. ¿Por qué no puedo buscar por zona? Porque zona está. ¿Cómo está zona? Está para abajo. Está vertical. Mira. Zona. ¿Cómo está? O sea. Los años están así. ¿Verdad? Como que. ¿Verdad? De aquí para allá. Pero zona. Zona. Zona está. Para abajo. Y ese es el detalle. Entonces. Yo no te puedo dar zona. Con la función H. ¿Verdad? O sea. Te puedo dar las cantidades. ¿Verdad? Pero. Si yo voy a tomar. Mi búsqueda por año. Es la función H. Porque está en fila. ¿Verdad? Bueno. Veamos. Entonces. Te doy el año. Y ya sabes. ¿Verdad? Que aquí le he puesto un validador. Y no hay chance. De que yo me vaya a equivocar. Entonces. No estoy obligado. A ocupar la función. Si punto error abajo. No estoy obligado. Sin embargo. Si quieres. La puedes hacer. Bueno. Entonces. Venís. ¿Y qué va a pasar? Estos datos. Los tienes que borrar. Para practicar. Sería así. Mira. Igual. Buscar H. Y te dan el valor buscado. Que es el año que está arriba. Punto y coma. Ese valor buscado. En donde la vas a ir a buscar. En la matriz esta. ¿Y por qué tomas los años? ¿Por qué va a encontrarte los años? ¿Por las características del listado? Pues. ¿Por qué él va a encontrar los años? Porque si yo solo tomo lo que está abajo. ¿Cómo va a encontrar el año ahí? ¿Verdad? Entonces. A fuerza. Tengo que agarrar la cabecera de los años. Y. Entonces. Tomo toda la matriz. Ok. Él te va a buscar cualquier cosa que escribas ahí. Punto y coma. Ahora. Indicador de fila. Ok. Acá te están pidiendo el total. El total. El total. Si lo ha sacado. ¿Verdad? Si no. Podría llegar hasta. Donde decía oriental. El total. ¿En qué fila está? Según esta matriz. Ahí está numerado. Fila. Cinco. Correcto. Y la coincidencia debe ser. Exacta. Y. Ahí está. Mira. El total. ¿Verdad? El total del año este. ¿Verdad? Veinte. Veinte. Si lo cambiaste. Te va a dar. Te va a cambiar el total. Porque él encuentra. Él encuentra. Este dato. Y luego le decís. Que te dé. La fila número cinco. De ese dato. Que es el ciento cinco. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Vos puedes invertir. Puedes poner las sucursales. Aquí. Donde están los años. Y donde están las sucursales. Pone los años. Entonces. Esto ya sería. Venta por sucursal. ¿Estamos? Ahora. Venís. Y. Si yo quiero copiar el centro. Sería igual. Vaya. Yo lo que puedo hacer es copiar la fórmula. Y. Le doy F2. Y acá. Lo que tengo que ver de la fórmula. Primera. Es. Que tengo que dejar anclado. El valor buscado. Siempre. Siempre. En estas funciones de búsqueda y referencia. Antes de copiar. En la primera fórmula. Vas a dejar anclado. El valor buscado. O sea. F. Que. F4. Onde está la. El valor buscado. Que es la J5. Anclada. Ok. Y la matriz. También. ¿Por qué? Porque esos dos datos. No se van a mover. En la búsqueda. En estas funciones de búsqueda. Lo que va a ir cambiando. Es la columna. O la fila. Como querrás. Para esto. Si ya la copiamos. Y la. Vamos a pegar en el centro. Y en las otras dos también. Ok. Viene el dato de. Total. Mira. Fíjate. Estamos. Ahora. Vengo. Y acá. Me piden. Que me piden. Que muestre. Los datos. De el centro. Le doy dos clics a la función. Y. Es el mismo valor buscado. Del año 2022. Siempre. En la misma matriz. Pero. La fila. Ahora. Ya no es la cinco. Porque me están diciendo el centro. ¿Qué fila es el centro? O sea. O zona central. Como querrás. Y la dos. Y la dos. Correcto. Vaya. Acá mejor le voy a poner. Zona central. Le voy a poner. Aquí. Zona central. Fila dos. Mira. Entonces venís. Y. En la fila dos. Del año 2022. Te sale 25 mil. Y la Juana. ¿Verdad? Si lo cambiaste. Va a cambiar todo. Año 20. ¿Verdad? Te van a salir. 22. Mira. Ok. Entonces. En occidental. ¿Qué es lo único que tengo que cambiar? La data es la misma. El valor buscado es el mismo año. ¿Y qué va a cambiar acá? ¿Qué es lo único que tengo que cambiar acá? Fila. La fila. ¿Qué sería la fila occidental? Tres. Tres. Correcto. Y ahí está. Mira. Treinta y dos. Ahora vámonos con la oriental. En la oriental todo es igual. Pero me presenta los datos de otro lugar. Entonces. ¿Yo qué fila tengo que poner ahí? Fila cuatro. Fila cuatro. Y ahí está. Mira. Fila cuatro. ¿Verdad? Entonces. Si te das cuenta. En la validación de datos. Solo he agarrado estos tres años. Pero. Dentro de esta fila. Yo puedo encontrar la palabra zona también. Por eso es que le puse validación. Aunque no tendría sentido. Porque si yo pongo zona. Pues me va. Me va a dar. Como resultado. Central. Occidental. Oriental. O esas palabras. Pero esas palabras no me informan. No que yo sea que tengo el total y tres zonas. Estamos con este ejercicio. Este es un ejercicio como tipo matriz. Mira. Una matriz de doble entrada. La primera entrada serían los años. Y la segunda entrada. Las zonas. O. Si querés. Al revés. La primera entrada serían las zonas. Y la segunda entrada serían los años. Como querrás. Y la intersección. Esto. Son los valores. ¿Verdad? De zona por año. Zona por año. O año por zona. Como querrás. ¿Estamos? Entonces está este ejercicio. Que es el ejercicio de. El número 2. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer este. Mira. Este es un poco parecido. Pero aquí ya trabajo con personas. Tengo una matriz. Tengo una matriz. Tengo una matriz. Tengo nombres. Por meses. ¿Verdad? Si te interesa hacerlo por meses y nombres. Entonces le dan vuelta a esto. ¿Verdad? Acá sí tengo chance de escribir. Mira. Acá no tengo validador. Mira. Entonces yo voy a tener chance de poderme equivocar. Y poner. Puede poner cualquier otro nombre que no esté ahí. Pero en este caso voy a poner Paco. Y voy a comenzar a buscar enero. Sería así. Igual. Buscar H. ¿Verdad? Valor buscado es el nombre de Paco. Punto y coma. La matriz. ¿Qué sería la matriz? Es toda esta. ¿Verdad? Punto y coma. ¿En qué fila está lo que me están solicitando? Me están solicitando enero. ¿En qué fila está? Una de cinco. No. Cuando digo fila es que sobre lo que he marcado de la matriz. Sobre lo que está con rojo. ¿Verdad? Vas a contar las líneas de la matriz. No la fila. No la línea de la tabla. ¿En qué fila? En la segunda. Ajá. Correcto. En la segunda. Y coincidencia exacta. O valor cero si querés. Entonces venís y de Paco vas a ir, o sea, encuentra Excel a Paco, ¿verdad? Se ubica aquí a Paco. Y él ya sabe que cualquier cosa de aquí le puedes pedir. Entonces venís y Paco es la fila uno de esta matriz, ¿verdad? Entonces si le has pedido enero, enero está en la fila dos. Pero de Paco, ahí está la intersección. Es el 379. ¿Estamos? Vaya, ahora. Para hacer, vamos a hacer mayo. Igual. Pongo la función buscar h. Valor buscado es el nombre que te dan arriba. En h4, o sea, donde está Paco. Punto y coma. La matriz es esta, ¿correcto? Punto y coma. Ahora, dentro de esa matriz, ¿qué te piden? Como te piden mayo, ¿en qué fila está mayo? En la última, en la 6. En la 6, correcto. Y la coincidencia debe ser exacta. Hoy voy a poner cero, mira. Y te da 242, mira. Entonces, para que todo esto funcione adecuadamente, debemos dejar anclado el valor buscado. Ya sabemos por qué. Porque siempre va a escribir ahí el valor buscado. Y la matriz. Vaya, mira. Y la matriz. Pero en este caso, esta matriz, mejor le voy a poner nombre. Entonces, ¿la matriz cuál es? Mira. La matriz es esta. Esta es la matriz, mira. Entonces, a esa matriz le voy a poner data. ¿Estamos? La matriz se llama data. Entonces, en vez de venir acá y poner de debe, no sé qué, hasta dónde, lo voy a poner con rango. Con nombre de rango. Data, mira. Y ahí lo encontré, mira. Ya te la marco. Eso es para no anclarla, pues. O sea, si vas a anclar algo, mejor ponele nombre. Vaya, ahí tengo la dos, mira. Ok. Valor buscado, sí está. Ahora, esto lo copio todo, mira. Y me va a dar lo del primer dato, correcto. Porque está anclado, ¿verdad? O está con referencia absoluta. Vaya, pero febrero. Ojo, mira. Aquí están las filas, mira. La fila sería. Voy a poner aquí. Fila. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vaya, mira. Ahí está en la fila, mira. Aquí le voy a poner filas. Vaya. Vaya, mira. Entonces venimos y enero ya sabemos que está en la fila dos. Ok. Febrero está en la fila tres. Mira. Cuando trabajas con nombre, no te preocupas por la referencia. Porque solo le decís, voy a trabajar con el nombre este rango. Y ahí la referencia ya está. Fila tres. Fila cuatro. Fila cinco. Y fila seis. ¿Estamos? Ahora, si quieres poderle poner acá, no sé, acá donde dice Paco, le puedes poner buscado. Mira. Mira cómo le he puesto ese dato. A donde yo voy a escribir el valor buscado, le he puesto buscado. Mira. Buscado. Mira. Ok. Ok, buscar. Entonces vengo yo y donde dice H2, le pongo buscado. Mira. Buscado. Y me va a funcionar. Mira. Mira. ¿Cuál es? Luis. Uh, Hugo es la otra. Hugo. Mira. Pero, ¿qué te va a funcionar? Ojo. Esto. Esto lo tienes que copiar. ¿Verdad? Acá, igual. Una tendríamos que copiar. Mira. Vaya. Tengo al buscado, al valor buscado que le he puesto buscado, a la data que data. Y acá las columnas iban a cambiar las filas. Pero sería la fila dos. ¿Está la tres? Sí. Porque copia la fórmula. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y ahí está ya, ¿verdad? Entonces, he trabajado con nombres. El valor buscado, hoy se llama buscado. ¿Verdad? Es más fácil. Aquí le puedes poner nombre y un bajo buscado. Nombre buscado. Valor buscado. ¿En dónde? En la data esta. Y la tal. Entonces, acá no hay vuelta de hoja. Pones Luis. Y te va a funcionar. Ahora, ¿pero qué pasa si pongo XXND? Entonces, ya sabes que ahí tienes que envolver eso. ¿Con qué? Con la función sí punto. Sí punto error, ¿verdad? La función sí punto error, punto y coma. Y esto, rayita, rayita. Si no está, que me le ponga rayita. ¿Verdad? Y ya sabes, ahí tengo que volver a copiar, ¿verdad? Entonces, si yo pongo Luis. Mira. Si yo pongo Luis. Funciona. Si yo pongo XX. Neles, Neles. No funciona. Entonces, acá igual, ¿verdad? Tienes que copiar. Tienes que copiar y volver a editar. Mira. No existe. Le voy a poner. No existe. T. ¿Verdad? Copiamos. Y acá es la fila 2. Fila 3. Fila 4, ¿verdad? Porque como edité la función busca. Fila 5. Y fila 6. Y ahí ya está. Mira. Ponemos a. Paco otra vez. Y va a salir. Paco. Ok. Y sale, ¿verdad? Paco. Pongo otra cosa. Por ejemplo, Ana. Y no existe. Entonces, acá ya tenemos la función buscar con esta matriz, ¿verdad? Con esta matriz que es meses por vendedores. O puedes transponer. Puedes pasar acá personas y allá meses o años o lo que sea. Pero ahí vas a estar trabajando. Tu valor buscado va a ser este. Este es tu fila clave, mira. Las cabeceras, en otras palabras. Estamos con esta función buscar, horizontal. Y este tipo de ejemplo, ¿verdad? Siempre es importante que sobre tu matriz, contes las columnas o contes las filas. En este caso, aquí te las he puesto. Fila, mira. Fila, ¿verdad? ¿Estamos con este ejemplo? ¿Lo entendimos? Sí. Vaya. Ok. Entonces, viene y en el ejemplo, tienes algo parecido a esto, ¿verdad? Acá no has puesto totales. Solo te están diciendo esto. Tienes que seguir leyéndolo, ¿verdad? Pero es parecido a esto, mira. Acá, ¿qué te están pidiendo? El 201 en alguna parte de esto debe estar. Bocarache, B, fila 3. 1, 2, 3. Acá está, mira. En este caso es este, mira. Este. ¿Te das cuenta? Paco, Paco. En la fila 3, correcto. Ahí está, B. Ahí está. Porque existes. Paco, porque existe Paco. Y hay fila 3 también, ¿verdad? Porque si solo no tuviera fila 3, o sea, no te va a dar eso. Entonces, como te digo, acá puedes escribir en la función buscar la expresión. Pero, por lo general, se trabaja así, ¿verdad? O sea, yo aquí, donde dice valor buscado, bien, pude haber puesto así, mira. Ana. Y ya vas a ver lo que va a pasar. Me va a dar eso. No existe. Pero yo pude haber puesto. Hugo. Y Hugo sí existe, mira. Hugo en la fila, en enero. Hugo en enero es del 91. Y si le cambia a 50 dólares, ahí está, mira. Entonces, la de búsqueda de referencia, puedes sacar o colocar el valor y también no puedes colocarlo. Esas cosas ya de cada quien, ¿verdad? Eso es lo de Ana. Por lo general, siempre se hace referencia a una celda, ¿ya? Vaya, vamos a ver el último ejemplo. Mira, este último ejemplo está así. Se parece al primero, a este, miren. Se parece a este. Esto y construimos lo que está abajo. Esto, mira. Del primero construimos el que está abajo. Entonces, el primer ejemplo es una situación diferente. Porque te dicen así, mira. Te van a dar un cuadro. A donde están nombres de personas. Y estos nombres de personas son ganadores. Y les vas a buscar el premio. Y el premio depende de. De los puntos que tengan. Por decir algo, ¿verdad? Bueno, ok. A 500 puntos. A 500 puntos. ¿Les tocó? ¿Qué le tocó? La camisa. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí. Dependiendo que te digan. ¿Qué es lo que le vas a dar? Ahora. Acá. Yo he elegido. ¿Qué le voy a dar, verdad? ¿Y cómo he elegido? ¿Qué le voy a dar? Ok. Vaya, mira. O sea. Es así. De 500 puntos. Yo voy a dar. Una camisa. Y esto debería ser camiseta. Porque él debería ser la más sencilla. ¿Verdad? Porque la otra es la tipo polo. Y la otra es la bolsa deportiva. Entonces yo estoy decidiendo. Ahora. Esto se puede hacer más grande. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. La idea es asociar. Entonces acá. No tendría que tener. Tanto. Tantas. Tantas filas. Ahora. A lo mejor. Quizás en el mes X. Digamos. O primer trimestre. Vas a dar. La promoción 1. ¿Sería qué? Fila 2. ¿Verdad? Porque la fila 1. Es el encabezado. La 2 es esta. La 3 es esta. La 4 es esta. Ojo. Ojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas que tu campo clave esté en una fila. Y por lo general. Son los rotulos de la. Fila. Ok. Y en el mes 1. Voy a dar. Esto. En el mes 2. Lo de abajo. En el mes 3. O sea. Me voy por promoción. ¿Verdad? Ok. Entonces. Nosotros lo que vamos a hacer. Es una primera asociación. ¿Verdad? Y acá. Lo que vamos a hacer. Es poner la función buscar. ¿Verdad? Te das cuenta. Buscar H. Busca. Busca. Abajo. El puntaje. Y me da. Lo que yo le indique. ¿Verdad? En este caso. Él me está dando la fila. ¿Qué? 3. La fila 3. Va a ser esta. Esta es la que yo voy a dar. Por el momento. Ahorita. Según lo que está. Ahora. El detalle es esto. Mira. Ya vamos a ver. ¿Qué va a dar ahí? Vale. Entonces sería así. Mira. Igual. Buscar H. El valor buscado. Es el que está a la par. ¿Ya? Y el que está a la par. Punto y coma. La matriz es toda esta data que tenemos abajo. El listado de esos cuadritos. ¿Verdad? Donde está el listado de premios. ¿Por qué estoy ocupando H? Porque está horizontal. Si hubiera sido vertical. Fuera al revés. ¿Verdad? Punto y coma. Y el indicador de fila. En este caso. ¿Qué fila va a ser? Bueno. Mira. Sería la fila 3. Y. Coincidencia exacta. Ok. Y me da camisa para el primero. Si yo lo copio. Aquí comienza el relajo. ¿Verdad? Lo que tiene que quedar dinámico. O sea. Relativo. Y caminar. Es lo que está en la C. Comienza a 500. Baja a 600. 700. Etcétera. Pero. Pero aquí. ¿Qué pasó? Mira. Voy a hacer un poco más pequeño. Aquí. ¿Qué pasó? Cuando yo bajé a buscar el de 600 puntos. La matriz bajó. Mira. Bajó. Una fila. Entonces. La matriz. Habíamos dicho. Que se tiene que dejar. ¿Cómo? Fija. ¿Verdad? ¿Por qué fija? Porque. Pues sí. La matriz no va. No va a cambiar. Vale. Pero. ¿Qué pasa? Con los que no tienen datos. Ok. Vale. Mira. Aquí. Es así. Mira. O sea. Los premios. Ya tienen. Su. Puntaje. O sea. Para 500. Para 500 puntos. Pues le vas a dar. En este caso. Te han dicho la promoción. Dos. O sea. Ya sabes que. ¿Verdad? ¿Fila qué? ¿Fila? Tres. O sea. Aquí no estamos. Discutiendo. Ah no. Que tú tienes. Este. 158 puntos. No. Estoy como que. Digamos que. Venís. Y sacaste. Un. Un tiquete. Pues sí. Y el tiquete. Sacaste. De 5000. No está premiado. Aquí. Estamos. Ahora. Ya. Para. Para rangos. Eso es otra cosa. ¿Verdad? Acá. Solo te están pidiendo. Que determines. Cuáles están. Premiados. Entonces. Si venís. Y a todos les pones 500. O sea. A todos les va a dar una camisa. ¿Verdad? Entonces. Acá. Solo. La idea era encontrar. Este 500. Acá. La idea era encontrar. Este 800. Acá. O. Si vos querés. Es. Los tres cantidades. Que están acá. Que hicieran match. Con. Algunas de las de arriba. Entonces. Te das cuenta. Que. Cuántos. Cuántos datos hay. Cuántos. Premios bajada. Tres. 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 Ahora. Que alguien diga. No. Mire. Pero. Si. Si. Él. Tiene. Este 725. O sea. Se merece el premio. Eso. Es. Otra. Otra situación. ¿Verdad? No hay. No hay. Aquí no me dice. Premio de consuelo. Porque yo tendría que tener. Entre 500 y 800. Algo. Otra cosa. De verdad. Otro rango. Pero no hay. Entonces. Hay tres. Ahora. Analicemos. El punto. Debe ir bajando. De 500 a 600. A la otra celda de abajo. Celda de abajo. Celda de abajo. Él va a ir bajando. Cuando diga celda de abajo. En sí. Baja una fila. Ahora. Por eso es que está. Relativo. ¿Verdad? Va cambiando. Mira. C3. C4. Y. Hasta. Hasta llegar al último. Vale. Pero la matriz. Pero la matriz. La matriz. No baja. Estamos. La matriz. No baja. Entonces. Aquí. ¿Qué quiere decir? Que. Igual. Podías ponerle nombre. A la matriz. Entonces. Para esta matriz. Venís. Y le puedes poner. Premios. Premios. Enter. Y esta matriz. Mira. Esta matriz. Se llama. ¿Cómo se llama esta matriz? Que acabamos de hacer. Ese nombre rango. Premios. Premios. Entonces. Puedes venir. Y sustituir. En vez de la referencia. Premios. Ahí está. Vale. Y. Este. Ojo. Va. Acá. Si te dicen. Mire. En base a los puntos. Aplique la promoción. Dos. Ok. Listado de. De. De ganadores. Basado. En. Puntos. Y. Aplicar. Promo. Promo. Tres. Estamos. Vaya. Ahora. ¿Qué pasa si me dijeran. Aplicar esto? Mira. Promo dos. Perdón. Aplique la promo uno. O sea. Acá. Eh. En el listado de premios. Aplique la promo uno. O sea. Esta. La promo uno. A donde dice. Bolsa deportiva. Entradas al cine. Un celular. Y hay que poner. A ver. La palabra. Cé. 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 Y un boleto aéreo. ¿Qué cambiamos acá? ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? Sería solo la fila. Ajá. ¿Cuál fila tendríamos que poner? La dos. Correcto. Ajá. La dos. Sí, la dos. Entonces, ahí te van a salir, pues, lo que aplique, ¿verdad? Y esto lo copias. Y ahí, si te das cuenta, solo eran tres, pero nosotros pongámosle más premios. Pongámosle a otro ochocientos por aquí, para que haya más, pues, y a uno, dos mil. Vaya, mira. Entonces, ya tenemos unos cuantos, ¿verdad? Mira. Mil, no había de mil, ¿verdad? Uno, dos, tres. Vaya, mil, mira. Tenemos los cuatro premios, ¿verdad? Bolsa deportiva, entrada al cine, entrada al cine, celular y lo otro. Entonces, acá te están diciendo que es la promo uno. Digamos, cambia de, cambia de Navidad, ¿verdad? Y todo el mundo quiere viajar. Entonces, te dicen, aplique la promo uno. Ahí está, pues, el viaje. Ok, pero no, mire, hoy, hoy nos vamos a ir de bolsa y vamos a aplicarla del carro, el año. Ok, entonces es la tres. Una pelota firmada. Entonces, acá puedes ver, esto es premio, pero vos puedes ponerlo como sanciones, etcétera, etcétera. Algo otro tipo de cosas. La idea es tener tu listado. Ok. ¿Estamos? Como te digo, los cuadros van a depender qué funciones vas a ocupar y cómo. No es que esto está cuadrado, ¿verdad? Sino que depende de la naturaleza. Y puedes ocupar varias, varias funciones. Aquí hemos ocupado acá una, podemos ocupar en, 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 en otro, en otra columna o igual otra forma de buscar, pero alimentarnos de otro dato. ¿Comprendimos entonces la función buscar H? Sí. Bueno, estamos bien, ¿verdad? Entonces voy a, a buscar y voy a pasar asistencia y me contestan el que esté presente y pues presente, ¿verdad? Bueno, veamos acá, vamos a poner, sería Ada Patricia Linares Galdámez. Presente. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco de Jesús Iraeta. Francisco de Jesús Iraeta. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Muy bien. Herbert Noé Ponce López. Presente. Ok. Muy bien. Gerson Bernal. Herbert. Sí. Perdón. Sí. Josué Isaac Ayala Hernández. Presente. Profe. Bueno. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. Juan Antonio Escalante. Presente. Ah, sí, sí. María José Guerra Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Isset Cabrera Galdámez. Sí. Mario René Menéndez Agastú. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Muy bien. Melvin Ergano López Vázquez. Mirna Lisset Pérez Mejía. Mirna Roxana Orías López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalia Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Rodrigo Alexander López Navidad. Rodrigo Alexander López Navidad. Melvin. Rodrigo, no está. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Presente. Ok. ¿Alguien que no ha, no he mencionado? ¿Alguien que no he mencionado y esté? Bueno, miren, vamos a ver lo que es la plataforma. Recuerden de que deben irse poniendo al día con los laboratorios. Aquí, como ya es intermedio, cambia, ¿verdad? Acá está la función. Aquí, mira, está la función. Le das para adelante. Va a estar la grabación mañana o... Pero, y las preguntas que las hacemos acá. Pero, hoy cada función, o sea, cada clase tiene un pequeño quiz. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, hay que ponerse al día con esto. Hay que irlos contestando. Y esto es en el momentito. Ahorita son cuatro o cinco preguntas, mira. ¿Verdad? Cuatro o cinco preguntas en las que vas a contestar. ¿Verdad? Porque hoy sí son más pruebas. La siguiente clase, igual, va a tener otro pequeño quiz. Vamos por aquí, mira. Y es bien importante ponerse al día. Si no, vas a llegar al final y vas a tener un montón de laboratorios pendientes. Entonces, hay que ponerse al día. ¿Estamos? Ok. Vaya, le dejo esa inquietud, ¿verdad? Porque sí, es importante. ¿Sería todo por el momento? ¿Sería hasta mañana a la misma hora? ¿Verdad? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.